Paz y bien hermanos, nos encontramos aquí en el comedor San Antonio que brinda almuerzos de lunes a sábado a las personas más necesitadas. Hoy con el puchero, un plato típico franciscano en el Día del Perdón de Asís. Gracias. 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 Y del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a rezar esta tarde, uniéndonos a la Iglesia, también a nuestro Padre San Francisco, que nos dejó este regalo por intercesión de nuestra Madre Virgen María, el famoso perdón de Asís, que se celebra en Asís, en la Porciúncula, pero luego también se ha extendido a todas las iglesias francescanas en el mundo. Y hoy día también, pues, compartimos este cuchero, este alimento, que nos sirva para renovar nuestras fuerzas, para que sigamos alabando y glorificando a Dios, seamos también merecedores de su misericordia, de su amor, como dice el Padre Francisco, no tengamos vergüenza, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos para ser merecedores de la misericordia de su amor. Y lo vamos a hacer rezando la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el amor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, contando sobre nuestro Padre María, perdona nuestras ofensas, pero también nosotros proclamamos a los presupuestos, no nos dejes caer en la habitación, y llévanos del mar. A nuestra Madre, la Virgen María, la Reina de los Ángeles, cuya patrona es también y al lado de la Orden Franciscana. Le decimos, Dios te salve María, o Padre de gracia, mi Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que sos. Padre Santo, gracias te damos por el don de la vida, gracias por tu misericordia y tu amor, gracias también a nuestros benefactores que nos permiten compartir con ustedes este alimento material. A nuestro Padre San Francisco, que nos ha dejado también esta herencia espiritual, para que nosotros podamos también acercarnos más al Señor. Le decía a nuestro Padre Francisco, ojalá que todos podamos ir al paraíso, ¿verdad? Pero antes hay que arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados, y luego confiar en la infinita misericordia de Dios. Bendiga también este alimento a ustedes, a sus seres queridos, y también a todos los que lo han hecho posible acercarlo a nuestra mesa. Y te pedimos también por nuestros hermanos más pobres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un aplauso para San Francisco. Buen provecho a todos. Gracias a los hermanos aquí que están acompañándonos de las redes sociales. Gracias, Padre. Aprovecho, aprovecho. Toma, ahora sí que está tomando. ¿Qué ha resuelto? Aprovecho, aprovecho. Aprovecho. Y aquí es la cocina donde se prepara día a día los alimentos para las personas más necesitadas. Volveremos a las 3 de la tarde para el rezo de la corona seráfica en el Templo San Francisco de Lima. Paz y bien. Aprovecho. 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 Aprovecho.